¿Verdad? El daquí y el tío de la música así. Sobre todo el cual, el trabajo de tu máster es el máximo, es como un chaval. Yo no sé cualquier técnico, o cualquier clase, que tenga un low en la clase, que tenga un strong en la clase. Estamos aquí con Máximo, Asimu, que es el maestro, y que nos enseñan las líneas principales del trabajo del título, de la lectura y técnica de la música. ¡Verdad! El maestro soffio, al limitado de una cama, prepara el forno al objeto. Un objeto en la clavilla, que es del forno. Cala a cerca de 1100 grados y está siempre dentro. Dentro del forno, se están recibiendo un poco de hollido.